Cuando Cuando el pastor Rafita hablaba Me acordaba de tanto testimonio De lo que él ha vivido Y de lo que ha pasado Me recuerdo una de las primeras veces que fuimos a México Y de repente en espíritu le digo a uno de mis pastores Miren, si nosotros nos quedamos en medio camino con mi esposa Porque nos metan a la cárcel Ustedes van y cumplen con lo que Dios les está ordenando Y me dicen, no, ¿cómo vas a creer? A ti no te van a meter tres Y les digo, ustedes solo obedezcan Porque si el Señor permite que nosotros entramos a la cárcel Yo sabía que algo iba a pasar Y de repente nos paran los de la migra Miran nuestros papeles y dicen Ustedes se apartan y se quedan aquí Sale el bus para San Cristóbal las casas Y nosotros nos quedamos presos Y no entendíamos con mi esposa ¿Por qué estaba pasando? Pero una cosa si les digo, soy Señor Nos dio un valor Nos dio una fuerza tan extraordinaria Que hoy entiendo Que cuando aquel hombre fue metido En el pozo de los leones No es que él fuera bueno Fue el Espíritu de Dios sobre él Aquel Mesac, Sadrach y Abednego Que fueron metidos al oro No te preocupes por lo que ha de venir Por las buenas victorias O tal vez por los fracasos Sigamos creyendo a Dios Me recuerdo que en esa ocasión Nos metieron a la cárcel de indocumentados En Comitán Y había un gran frío Y habían como unos 14 de Bangladesh Hombres religiosos Fumando, jugando cartas Pero yo y mi esposa fuimos a hacer la diferencia Me recuerdo que entré a la cárcel Y no me puse a llorar Sino que había una fortaleza en mi espíritu Y les dije Bueno, yo soy pastor Y si estoy aquí Voy a hacer lo que siempre he hecho Predicar las buenas noches Se acercaron tres centroamericanos En eso, en medio de esos tres Había un hombre El cual No podía estar encerrado Porque tenía una enfermedad En la cual él se sentía A sofocarse Cuando estaba encerrado Y no dudó En recibir a Cristo en su corazón Y eso me dio fuerza Y seguimos predicando todos los días Cuando nosotros Nos iban a mandar de regreso Llegó el director De la cárcel Que yo no lo conocía Y me dijo Gracias, soliste Y le dije ¿Por qué? Porque hiciste Algo que ni con más policías Hemos logrado ¿Y qué es? Le dije Tener la paz en esta cárcel Los hongureños Se peleaban con los salvadoreños Los salvadoreños Con los guatemaltecos Los guatemaltecos Con los nicaragüenses Habían violaciones Ustedes nomás vinieron Y entró la paz En este lugar Me recuerdo que ese hombre Me sirvió esa semana Andaba detrás de mí Y al final del día Entrábamos a las carceletas Y la gente caía Bajo la unción del Espíritu Santo Siendo liberada Hoy aquel hombre Que iba huyendo de su país Hoy tiene un llamado pastoral Y hoy está su esposa Aquí con nosotros Amén ¿Qué les quiero decir con esto? No podemos solos Pero con Dios Todos nos sirven Amén Señor Bendigo a esta hermosa gente Señor Sé Señor Que no importa En cualquier camino que vayan Tú vas a ir conmigo No importa Qué montaña vaya a ser Señor La van a conquistar En tu nombre Porque la fuerza Que tenían antes Hoy la fuerza Está con ellos Y tu presencia Les acompaña Señor Creemos Señor Que seguiremos Ese legado Señor De hombres Como el pastor Rafael Que un día Vinieron A quebrar piedras Señor Que fueron desechados Fueron Calumniados injustamente Pero Señor Hoy regresa Él creyendo Que va a volver a levantarse Ese arruinamiento Al cual yo soy testigo Señor Padre Hoy Señor Hoy Señor somos fruto En tu nombre En tu nombre Señor Haremos proezas Haremos proezas No mires tus dificultades Ni no mires lo que no tienes Ni no mires lo que no tienes Mira lo que llevas dentro Es el poder de Dios Es el poder de Dios Es su santa unción Porque el pecado Fue cargado En la cruz del Calvario Hoy estamos aquí Señor Y ese avivamiento Que le dijiste A tu hijo Señor Será activo Porque Señor Porque Señor Se ha levantado Una generación La cual Señor Tal vez no tenemos La experiencia Ni esas historias Hermosas De como Tú los levantaste Pero iremos Señor Y agarramos la estatuilla Y seguiremos Adelante Señor Y en tu nombre Señor Haremos proezas En el nombre de Jesús Señor Mándanos Enos aquí Señor Envíanos a nosotros Señor Bendigo a sus familias Bendigo a sus generaciones Y declaro Señor Que habrá paz Que habrá vida En cada familia En cada hogar Señor Aquellos pastores Aquella gente Que enviarás A diferentes países Señor Señor Aquí estamos representados Señor Gracias Gracias por lo que vas a hacer Diga conmigo Señor Señor Jesús Envíame a mí Aún tenga temor Señor Aún tenga temor Estoy convencido Que como estuviste Como el pastor Rafael Estarás conmigo Y haré proezas Y harán señales Y levantaremos iglesias En tu nombre Señor Porque tu espíritu Estará con nosotros Amén Muy bien Dios les bendiga mucho Amén Amén Amén